...y a un atraco, toda la noche, que no me engañan en el asunto. Oh, está terrible aquí, aquí por semana aparecen dos y tres gente atracada, herida, vivieron uno por ahí esta semana y arriba, y han atracado un par de gente, quitando los motores. En los últimos días es notable el incremento de la delincuencia en diversos sectores de esta ciudad de San Francisco de Macorís. El sector Espínola no es la excepción, pues varios hechos se han registrado en los últimos días. En consulta realizada a Ciudadanos, manifestaron su posición al respecto. Aseguran hace falta más patrullaje policial en la zona. Que actúen con los delincuentes que están atacando demasiado, tiene trabajo. La seguridad tiene que ponerse de acuerdo, porque aquí hay una delincuencia fuerte. Ahí estábamos nosotros en Tavio, ahí le dieron dos puñalados a un muchacho que se salió a Uñita Valle. Tienen que ponerle régimen esto. Los delincuentes están acabando aquí, demasiado. La delincuencia está acabando aquí, yo lo opino, porque aquí se está viviendo da mala delincuencia, usted sabe, la gente no hace nada, ni la autoridad, ni la policía hace nada, ya tú sabes, aquí estamos jodidos. Se recuerda que durante el fin de semana largo, tres jóvenes, incluyendo a Concepción Santos, Alejandro Arias y José Ramón Duarte, resultaron heridos a puñaladas, todos en medio de asalto. Sin duda alguna, ese 2018 será de grandes retos y desafíos para las autoridades y el gobierno, en lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Para NPN, Giovanni Paulino.